Oye papito, ¿por qué estás tú tan deprimido? Ay, ya sé, porque no te dieron un realismo el Día del Pago. Bueno, tus amigos te lo suenan. ¿Ve, está? Aquí en tus amigos, alargamos el Día del Pago hasta 31 de julio. Y mira, en cualquiera de tus compras, el primer pago semanal te lo regalamos aquí. Tenemos mucho oferta. Mira, mira esta que está acá atrás. Mira, mira, mira. Una televisión Hitachi, 19 pulgadas, 108 sema madre. Mira, eh, 39 pagos. Mira, 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 ¿qué es esto? Mira, una Yawa minicomponente. 74 pesos semanales. Ven acá, ven aquí, con tus amigos aquí, en cuando me can go a fin.